Hola, buenas. ¿Puedes un café, por favor? En esta cafetería de Zaragoza, ser educado tiene premio. Hasta 45 céntimos de ahorro en un café con leche. Si lo pides por favor, 0,80. Si lo pides sin favor, 1,25. Su propietario explica el porqué de la iniciativa. Lo primero, el tiempo que vivimos. Estamos en crisis, entonces una ayuda económica a todo el mundo nos viene bien. Entonces la cuesta de enero es más fácil pasarla. Si tomas café todos los días a un precio más razonable, que si te cuesta un poquito más. Los clientes han acogido bien este fomento de las buenas maneras, aunque algunos quieren ir más allá del café. Este fin de semana hasta me ha pasado clientes que han venido, oye, un gin toni, por favor. La cuestión es que haya alegría, que la gente disfrute y que por lo menos se beneficie un poco de lo que hacemos, que es para todos. Desde la puesta en marcha de esta medida, el local va camino de convertirse en el más educado de España. ¡Gracias!